ah buenos días con todos chicos buenos días bueno el día de hoy nosotros en geometría vamos a analizar ya vamos a analizar y comparar triángulos ya vamos a comparar triángulos por ejemplo no si dos triángulos que yo tengo a cámara estos dos triángulos estos dos triángulos hay tan estos dos triángulos son iguales chicos ya estos dos triángulos son igualitos pero la geometría el curso no te va a decir los triángulos son iguales sino que trabajan con su sinónimo y cuál es el sinónimo de esos de esos triángulos que indican o que mencionen que son iguales te van a decir que son congruentes ya o sea hoy día nosotros vamos a hacer vamos a trabajar la congruencia congruencia de triángulos o sea triángulos que son iguales iguales idénticos ya triángulos que son idénticos son igualitos ahora si dos triángulos son iguales cómo se va a resolver problemas de ese tipo a ver vamos a analizar es para que dos triángulos sean igualitos idénticos chicos va a cumplirse algunos requisitos ya hay tres casos para que puedas identificar que dos triángulos son iguales primer caso primer caso también llamado el caso ala el caso ala en qué consiste el caso ala que dice acá a ver me va a leer por favor silupú que dice silupú acá si en todo triángulo solamente comparas lados con ángulos a de qué sería silupú silupú qué sería a de qué no te escucho silupú no te escucho silupú yarumi ya yarumi yarumi a de qué de él a de qué repito si solamente comparamos lados lados y ángulos a de qué sería qué palabra esa comienza con ángulos ángulo que sigue lado está bien lado y ángulo ángulos tú siempre para que puedas identificar que los triángulos son iguales vas a decir así ángulo lado ángulo en ese orden tiene que estar profe que esta hablando ya vamos a poner esto acá a ver a ver ángulo lado ángulo o también llamado caso alita profe ángulo acá ponemos el ángulo alfa digamos ángulo conocido alfa el lado profe ya el lado lo ponemos bolita ángulo ángulo lado y acá ángulo ya otro ángulo pon ahí otro ángulo vamos a poner acá otro ángulo ya digamos el ángulo beta está bien ya sabe ese orden se tiene que cumplir en el otro triángulo también y te lo van a dar ahora te lo van a dar profe cómo sería ver te van a dar acá digamos que acá está alfa acá está beta no y entre ellos dos va a estar el ángulo el lado bolita ahí está ahí está chicos ahí están los triángulos que son iguales estos dos triángulos son iguales caso ángulo lado ángulo alfa bola beta alfa bola beta tú ves eso y vas a decir ya vas a decir ya que esos dos son iguales está bien y cuando son iguales al toque toque empieza su llenado cómo vas a llenar vas a llenar con los ojitos que ya conoces mira voy a llenar a todo de azul ya beta que mira en la derecha llámalo de repente m de moquito si si el triángulo de la derecha mira m el ojito beta en la izquierda beta tiene que mirar lo mismo a quien colocaría acá mayory quien colocó mayory quien colocó beta no beta no que mira beta que mira beta en la derecha en la derecha que está mirando beta asfa en la derecha está mirando m entonces en la izquierda como son iguales que debe de mirar m m así vas a llenar así se llena cuando son iguales los triángulos otro profe mira alfa 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 digamos que en la izquierda el alfa va a mirar que mira lo llamamos niño entonces en la derecha este alfa mira acá está que va a mirar acá que voy a llenar n niño también el niño n n de niño ves así vas a llenar niña porque son iguales profe el ojito esta bolita esta bolita en el triángulo lo llamo amorcito profe entonces en la izquierda entonces en la izquierda esa bolita también lo voy a llamar lo mismo amorcito porque son iguales profe acá hay un ojito acá hay un ojito este ojito lo llamo teta el ojito que falta en la derecha el ojito que falta también va a ser el teta listo o sea de esa manera vas a llenar tus triángulos cuando son iguales pero vas a hacer solamente eso cuando tú identifiques el tipo de congruencia en este caso ala está bien así vas a llenar continuamos profe otro a ver el segundo caso ya voy a mencionar los casos mayor más ya no voy a llenar los triángulos porque eso lo vamos a hacer en el problema ya el segundo caso es también llamado L L L a ver L L L ¿cómo se llamaría entonces el triángulo señorita Kiara? ¿cómo se llamaría ese triángulo? L L L L ya palabra completa ¿cómo sería? ¿cómo se llamaría? ¿ah? Kiara ¿cómo se llamaría el caso L L L L L de qué? lado ¿qué más? lado ¿qué más? lado ya o sea los tres lados lado 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 entonces llenamos pues gracias Kiara lado bolita el otro lado lo llamo cerruchito y el otro lo llamo tronquito ¿está bien? ahí están los tres lados en la izquierda en la derecha también debe de aparecer lo mismo voy a colocar acá voy a colocar voy a colocar tronquito voy a colocar tronquito tengo que hacerlo girar esto ¿se podrá hacer girar esto? a ver vamos a ver uy si se pudo ahí está tronquito tronquito y luego viene cerruchito cerruchito o sea este de acá si tú ves mira si tú ves esos esos dos que son iguales lado 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 acá también lado 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 ahí empieza ahí vas vas a empezar con el llenado de todos los ángulos que te faltan ¿está bien? o sea vas a terminar de llenar los triángulos vas a terminar de llenar así como llené acá en la parte de arriba lo vas a llenar acá abajo pero eso lo hacemos en el problema el tercer caso y último ya para comenzar a resolver los problemas el tercer caso también llamado el caso LAL también llamado el caso LAL o sea así está a ver ¿a quién la voy a participar? YARUMI ¿estás ahí YARUMI? YARUMI YARUMI ¿estás ahí? YARUMI YARUMI si no puedes hablar por micro por el chat comunícate YARUMI uy no me dice nada sí profesor YARUMI el tercer caso L de qué? LADOS LADOS ¿qué sigue? ángulos ¿qué sigue? LADOS entonces tienes que buscar eso LADOS 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 entonces vamos a buscar rapidito LADOS 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 te lo van a dar así mira lado lo llamo bolita LADOS bolita ángulo lo llamo de repente este de acá alfa y el otro lado lo llamo tronco ahí está lado ángulo lado ese orden lado ángulo lado en la derecha también debe aparecerte lo mismo para que tú puedas aplicar la propiedad digamos que acá esté la bolita que acá está acá esté alfa y por último esté el tronquito el tronquito ¿está bien? ya está sugiro algo así ya ahí está ahí está chicos lado ángulo lado lado bolita alfa tronco miren 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 si se cumple eso si se cumple eso ya puedes llenar todo el triángulo así como lo hemos llenado en el primer caso ¿está bien? se va a llenar todo chicos en ningún momento acá acá para que tú puedas poner que esos dos triángulos son congruentes para que tú puedas poner que esos triángulos son congruentes no me vas a hacer esto profe este triángulo de la izquierda es igual que este triángulo de la derecha sí esa igualdad esa igualdad lo vas a poner cuando es números o letras pero cuando son figuras son figuras se utiliza otro tipo de denotación vas a colocar ese igual y arribita vas a colocar una colita de chancho ahí casi ¿está bien? o sea si tú ves eso ese verdecito eso es igual igual pero para figuras ¿ya? igual o sea vas a decir que el triángulo de la izquierda es congruente con el triángulo de la derecha son iguales ¿está bien? eso vamos a llenar acá vamos a hacer el copiado copia pega copia pega copiar pego pego son dos me lo llevo para acá y también para abajo uy me lo llevo para abajo uy que no salió el otro como ahora no se deja uy no se deja ya vamos a regresar uno por uno será copiar pegar me lo llevo otra vez copiar pegar me lo llevo para abajo ya está esos triángulos son iguales y se representa la igualdad de esa manera con la colita de chancho ya ya listo ahora sí empecemos a resolver los problemas empecemos a resolver los problemitas con esos tres casos de congruencia profe ¿cómo vamos a resolver? me causa miedo no te preocupes poco a poquito suave suavecito van a ingresar los problemitas empezamos con tu libro pre tres geometría parte uno acá está acá está tu libro algo así está tu libro chicos ¿qué página es? porque siempre me preguntan página ¿qué página es? página 93 página 93 ¿ya chicos? chicos página 93 página 93 página 93 por favor vamos a resolver ya antes tengo que ver las fijas de tu evaluación para resolver los espejitos a ver a ver las fijas los modelos ¿cuáles son? calcula A, S, I, B, C ya eso ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará de tu libro? ya vamos a buscar ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya ¿cuál es? ¿cuál es lo que? ah ya acá está el uno vamos a hacer el uno presta atención ya sabes yo voy a resolver el espejito acá el parecido y tú vas a resolver ese uno que está ahí en la pantalla me mandas por el chat ¿ya? vamos a hacer el gráfico ya al toque toque te están dando así más o menos tu figura te están dando así más o menos tu figura algo así está algo así está ahí está ¿qué más? te dan con sus cuadraditos ¿no? o sea 90 grados cuadradito por acá cuadradito por acá y el otro cuadradito por acá ahí están los cuadraditos te dan también los vértices A por acá B por arriba C por acá y enano por acá y el dedito por acá arriba ya dato del problema empezamos a llenar dice BC es igual a CD BC acá está BC lo llamo bolita es igual a CD acá está bolita lo vamos a colocar de otro color ¿ya? color verdecito BC igual a CD ¿ya? ¿qué más? AB vale 3 voy a colocar acá estoy cambiando de dato AB acá está vale 3 esto vale 3 D enano vale 11 D enano vale 11 ya el de acá arriba este D enano lo llamo 11 ya está calcula cuánto es AE te están pidiendo campeón cuánto mide desde acá todo eso hasta acá ¿cuánto es eso? lo voy a llamar X ¿está bien? listo vamos a resolver ese problemita por favor primero para poder comparar esos triángulos que tú ves ahí te tengo que hacerte recordar lo siguiente ¿ya? vamos a hacerte recordar chicos en todo triángulo rectángulo vamos a recordar rapidito vamos a ver si eres crack en todo triángulo rectángulo si acá es 40 ¿cuánto va a ser acá? en todo triángulo rectángulo si acá es 40 ¿cuánto va a ser acá? te hago recordar 50 te hago recordar el cuadrado 90 ¿cuánto es el cuadrado? 90 90 ¿está bien? te estoy haciendo recordar el cuadrado es 90 entonces siempre cuando tengas un cuadradito si acá es 40 acá va a ser 50 50 para que la suma me dé cuadradito la suma te tiene que dar el cuadradito 90 ¿ya? eso es pero nosotros no vamos a trabajar con números vamos a trabajar con letras entonces acá lo voy a cambiar lo voy a cambiar un momentito ya ya está lo voy a cambiar esto lo elimino acá voy a colocar letra ¿ya? ¿qué pasa si acá yo lo llamo alfa? mira si acá yo lo llamo alfa esto va a ser digamos otro número beta que yo no conozco yo no conozco pero tú ya sabes que esa parejita alfa con beta va a ser ¿cuánto siempre? habla ¿cuánto va a ser alfa con beta? 90 90 eso ya tú sabes esa parejita va a ser 90 si en el problema te van a dar y te van a colocar cuadraditos así mira cuadraditos mira mira cuadraditos ahí o sea todo este hueco vale 90 pero te van a decir así mira es una forma te van a decir así que esto de acá es alfa chicos si eso es alfa ¿quién sería este hueco? ¿cuánto? 90 90 no si ya tengo alfa ¿quién te falta? su pareja ¿quién te falta? no te olvides beta beta su pareja no te olvides de su pareja alfa con beta te va a dar ese cuadrado pues ¿ya? así te van a dar otra forma de representar también te van a dar así mira te van a dar así mira tu línea y ahora el cuadrado te lo van a colocar acá aquí te van a colocar este es 90 te van a colocar el cuadrado mira si acá es 90 este ángulo de acá con este ángulo de acá también tiene que ser 90 chicos para que sumen 180 todo toda la línea si a ti te llaman acá y te dicen que esto es beta ¿quién va a ser acá? alfa alfa porque con alfa con beta eso es el cuadrado 90 ¿ya? así vamos a hacer entonces vamos a colocar acá mira en este triangulito de acá empezamos a resolver ¿ya? profe ¿qué va a ser? yo voy a colocar acá en el triángulo de acá de la izquierda acá está 90 yo voy a llamarlo alfa y su pareja lo llamo beta acá está ¿por qué profe? porque alfa con beta me da cuadradito ya listo ya tengo que alfa y beta va cuadradito salón ¿a quién voy a colocar acá? ¿quién va a ir? ¿a quién? beta alfa 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 ¿para qué vas a colocar alfa si ya está acá alfa? aquí ya está alfa no puedes colocar otra vez alfa su pareja tiene que ser su pareja chico si acá está beta ¿quién va a ser acá? alfa claro su pareja pues porque alfa con beta me da cuadradito ya salón estos dos triángulos sombreaditos estos dos triángulos son congruentes ¿qué tipo de congruencia es? a ver ¿quién detecta el tipo de congruencia? ¿cuál de los tres casos es? alita ll ll o ll ll ¿cuál es? ala ala alita excelente se dieron cuenta es el caso ala ángulo alfa lado bola beta ahí está es el caso ala congruencia caso ala chicos entonces como son congruentes los ángulos los ojitos y los lados van a ser igualitos en los dos triángulos entonces lo que tú vas a hacer es ya dar la estocada final en la izquierda mira acá alfa ¿qué está mirando? tres mira alfa está mirando tres chicos aquí este alfa ¿qué tiene que mirar entonces? si son iguales los dos ¿quién debe mirar alfa? al X al X no ¿cómo va a mirar al X? al ala en la izquierda el ojito alfa ¿qué está mirando? al 90 acá está la flechita ven la flechita ¿no? y aquí está mirando ¿qué lado está mirando? ¿cuánto mide ese lado que mira? ¿cuánto mide ese lado que mira? mirando tres tres está mirando tres entonces en la derecha este alfa ¿qué debe de mirar también? si son iguales tiene que mirar tres ya está ¿está bien hasta ahí? sí, ¿no? ya en la derecha mira el beta ¿qué está mirando? ¿qué está mirando? beta 11 11 11 en la izquierda ese ojito beta también debe de mirar lo mismo ¿qué voy a colocar acá entonces? 11 11 ya, ¿ves? así nomás se hace así vas a llenar los ojitos los que miran son iguales los lados que miran son iguales ¿está bien? al ojo ¿cuánto es X? X es X es 14 porque todo esto 11 con 3 respuesta sería 14 así se resuelve congruencia chicos ya mirando ojitos iguales lados iguales te toca a ti resuelve el 1 te doy un minuto para que lo hagas mándame al chat ¿cuánto te sale el 1? ¿cuánto te sale a ti el 1? Clarita bien Yarumi bien Laurencio bien Bill bien ¿quién más? uy mandado mandado grupal acá Renzo Renzo mándame privado por favor Mayuri bien Yarumi bien Bill bien Piero bien Renzo mándame privado por favor no me mandes grupal no te voy a decir porque van a plagiar al resto Ricardo bien Max bien Ángel bien Renzo ahora sí bien Kiara bien Diego bien ya está ¿ves? así nomás se hace ¿ah? vas a llenar así los ojitos ¿ya? siguiente ejercicio fija de tu evaluación que también va a venir vamos a buscar el siguiente que va a venir la fija el número dos ya ahora sí vamos a hacer el número dos Kelly bien Israel bien Diego bien ya sigan mandando para que verifiquen que esté bien o esté mal su ejercicio que me han resuelto ¿ya? pasamos al dos voy a hacer el espejito acá parecido para que tú hagas el dos algo rapidito mientras tanto mejor aprovecho Kelly bien vuelvan a ingresar al toque toque por favor vuelvan a ingresar al toque toque rapidito